No sé qué estoy haciendo, apenas supe que está en el hospital, lo dejé todo para verla, no quiero que le pase nada, y solo puedo pensar en que espero no sea nada grave. Estoy corriendo como puedo, los mensajes me dicen que está bien, que solo estará hasta que esté estable, pero eso no me tranquiliza. Sé muy bien de su situación con su familia, y me da miedo pensar que llegará un día en que su madre se exceda. Llego a la frontera de territorios, no hay sombras vigilando, ni ponquetos, o bueno, eso creo. Mi celular igual, no ha parado de vibrar con los mensajes de mis amigos pidiéndome explicaciones o dónde estoy, pero ahorita no estoy pensando bien. Ellos no son mi prioridad, sé que se pueden proteger y de seguro es una broma o algo que, de por qué me desaparece así. De todas formas, sé que Tormento los puede calmar y que confían en mí. Empiezo a respirar profundamente. Estoy en esta frontera. No importa cuánto tarde, ella ya está siendo atendida. Aparte, sé que Tormento los puede calmar y confían en mí. Sigo aquí, en esta avenida. Es larga y es lo único que delimita esta parte de nuestros territorios. Más allá de esta calle, no hay más, ni una barrera. Supongo que solo un lunático con deseo de muerte cruzaría esto solo. Más allá de esta calle, entro a tierra de nadie para mi grupo. Estaré totalmente indefenso. Ni siquiera le dije a Soga. Y si alguien se da cuenta que soy un acosador de oscuridad, estar en problemas será la menor de mis preocupaciones. Sofía me ha contado lo que hacen con los Darketos capturados y no es nada lindo. De muchos ni siquiera sabemos qué fue de ellos. Así que pensando en esto, me quito la gabardina, me despeino para que parezca lo más neutral posible e intento parecer que no soy un Darketo. ¡Rayos! Si me hubiera detenido antes, podría haber robado alguna playera. Cruzo la avenida, temblando. Empiezo a correr. No quiero que me vean cruzando. Llego al otro lado. Y... No pasa nada. No escucho una alerta, ni gritos. Es como si solamente hubiera cruzado la calle. Pensé iba a haber algo más. No hay tiempo que perder. Debo mantenerme discreto y llegar al hospital lo antes posible para que pueda verla. Para mi suerte, de mensaje a mensaje me dijo qué hospital era y hasta qué habitación. Creo que mi problema más grande será entrar si sus amigos siguen acompañándola. Todo el territorio se me hace tan nuevo para mí. Son calles que nunca he cruzado. Es que hubo miradas y ponquetos que veo como pueda. Y esta zona es muy abierta. Si caminar al aire libre, fácilmente resaltaría con esta vestimenta. No importaría qué tan corta haya remangado la gabardina o si le estoy usando colgando de la cintura. Una buena mirada y es mi fin. Todo este recorrido ha sido muy intenso para mí. Y apenas estoy iniciando. Llego al hospital y para mi suerte hay demasiados ponquetos por aquí paseándose. Me sorprende la cantidad, pero luego recuerdo que todos estos enfrentamientos entre nosotros han dejado tanto darquetos y sombras mal. Así que es también natural que ellos tengan muchos heridos y gente que viene a visitarlos. ¿Es este el precio de los conflictos? A pesar de solo quedarnos otros, algo nos ha impulsado a ser más violentos. Igual los hemos han sufrido. Y algunos dicen que se están agrupando para volverse un grupo del infierno, pero... Pero ya no quiero pensar esto, me da igual. Solo tengo una preocupación. Sofía. Paso entre médicos y logro como puedo llegar a su habitación. Ahí le espero. Alejado de donde está. Adentro con ella, ahí siente ponquetos por lo que me dijo. No contestó más los mensajes, así que deben de ser personas importantes o sus mejores amigos. Durante todo este recorrido me ha suplicado no venir. Y empiezo a sentirme mal. Durante todo este recorrido me ha suplicado no venir. Que ahora a ella le tocaba visitarme. Que ella estaría bien. Pero quiero saber cómo está. Y si por esta locura merezco morir, entonces que así sea. Pero solo quiero acompañarla. Aunque, aunque, aunque solo pueda verla un momento. Espero alejado de la habitación hasta que... La puerta se abre y lo logro ver. Lo que veo me espanta. Todo mi pelo se eriza. Y por mi mente solo pasa un pensamiento. Escapar. Pero yo mismo me agarro de valor y me quedo. Quédate aquí, quédate aquí. Busca cómo esconderte. Pues a lo lejos logro ver su tamaño, su peinado y ese chaleco negro de mezclilla destruido. Todo coincide con lo que me han dicho. Y es que una de las personas que salió del cuarto de aquel arre es Revolución. El líder de los ponquetos. Pienso que me va a detectar al momento, así que actúo normal y agarro una revista para esconder mi rostro. Pero igual no pasa nada. Y conforme más lo escucho, más siento que quizá hayan exagerado las cosas que dicen de este líder. Suena calmado, alegre, se preocupa y le dice a Sofía que se cuide pronto mientras a las enfermeras les bromea. Que la vigilen mucho y que si quieren algo de comer que le digan a los guardias de abajo para que les traigan comida. Hasta me hace recordar un momento lo que vi con Mordecai. La vez que Pesadilla tuvo su ataque de ansiedad. Los líderes tienen estas reputaciones brutales de ser monstruos sedientos de sangre. Obsesionados con el poder que sacrificaron su humanidad hace mucho tiempo. Y en cambio aquí veo ejemplos que me dicen que estos rumores hablan de otras personas. Esta vez comprendí por qué los sellan en el infierno mis compañeros. Del por qué la lealtad de cenizas al grupo. Y ahorita estoy comprendiendo el por qué los ponquetos son tan unidos. Este hombre irradia carisma y cuando no está contra ti parece que haría hasta lo peor del mundo con tal de verte feliz. O como Sofía lo dice, libre. Estoy tan perdido en mi mirada hacia este líder que no me doy cuenta cuando se acerca a las enfermeras más cercanas a mí y le susurra algo. Sin que los demás lo escuchen puedo notar que les está pasando un pequeño fajo de dinero. Y por cierto, si alguien más entra, muéstrale la salida sin tantos problemas. Cuídense. Revolución se voltea rápidamente pero podría jurar que por un momento me estuvo viendo. Lo que hace que me aterre y vuelva a usar la revista para esconderme. ¿Qué fue eso? ¿Sabe que estoy en camino? ¿Sabe que estoy aquí? ¿Sofía le ha contado de mí? ¿Por qué fueron esas palabras? Revolución baja por las escaleras. Y me espera que se vayan sus amigos. Yo sigo pensando. Esa mirada fugaz que vi. ¿De verdad me vio? ¿Lo dijo por mí? Ando petrificado. Pasan unos minutos y el silencio vuelve a reinar. En todo este piso. Solo se escuchan susurros y los ruidos de los artefactos del hospital. No voy a negar que prefería el ruido a este vacío de sonido tan abrumador. Ahora siento que cada cosa que haga se va a notar. Pero no hay tiempo de eso. Ya llegué tan lejos. Tengo que acabar este recorrido. O bueno, al menos verla. Me animo y camino discretamente a esa habitación. Esperando que me digan algo las enfermeras. Pero nadie me dice nada. Nadie me detiene. Abro la puerta y paso. Esperando una emboscada. Pero no. Solo está... Ella. ¿Paganos? ¿Qué haces aquí? Te dije que no... Corro rápidamente y la abrazo muy, muy fuerte mientras miro su carita. Está algo moreteada y cuido de no tocar las suturas detrás de su cabeza donde la vetaron la plancha. Me siento tan impotente de verla así. Me siento tan... Tan frustrado. No tengo mucho tiempo para decir las cosas y lo estuve pensando en todo este silencio. Estoy frustrado de esta situación. De que no sepa qué va a pasar cuando ella está en casa. Sé que los ponquetos, sus amigos, la rescataron de la casa. Que escapó como pudo y vagamente llegó al parque donde nos vimos esa vez antes de caer rendida y mareada. Lo sé. Pero si la próxima vez no llegan a tiempo. Aquí ellos le pagan la estadía y los procedimientos. Y sé que ella podría vivir con ellos, pero... Eso no es vida. Ni para ella, ni para mí, estando... Aquí. Estoy temblando. Estoy pensando que la puerta de atrás abrirá y que aquí terminará nuestra historia, pero... Pero se me ocurre la idea. Me armo de valor y se lo digo. Sofía. Ya no puedes volver a esa casa. Pero tampoco puedes quedarte con tu grupo. Tú y yo sabemos... Que esa vida tiene un precio muy alto. Lo sé, pero no tengo de otra, Oscar. No tengo a dónde ir. Prefiero morir libre. A ser atada a esa mujer que nunca deseo que naciera. Veo como las lágrimas empiezan a salir de su rostro y... Como los recuerdos le pesan. A mí también me pesan, porque recuerdo las cosas de mi familia. Recuerdo la razón por la que estoy en ese clan. Puedo entenderla. Puedo entender ese miedo, esa frustración. Pero lo decido. La abrazo. Y lentamente voy deshaciéndome de todos esos lazos que me atan. Aunque me importan. Ahorita solo está ella. Pero yo no quiero que mueras libre. Yo quiero que vivas libre. Fuera de este lugar donde solo mueren nuestros amigos y compañeros. Yo quiero que tú y yo vivamos libres de esta oscuridad. Me mira separándose de mí. En sus ojos hay una ilusión, pero también hay incredulidad. Como si quisiera pensar lo que yo, pero algo la frenara. ¿Pero cómo piensas hacerlo? Nadie logra salir de este infierno. Apenas se enteran. La gente fracasa, Oscar. La miro. Y sé que si yo dudo, ella va a dudar. Así que me lleno de más seguridad. Desde que la conozco, he ido contra todo lo que conozco yo. Me he arriesgado a más cosas. Y gritando al filo de la navaja temblando con cada paso que escucho cerca de este cuarto. Pero no me dejaré paralizar. Ya no puedo dejar que mis miedos me detengan. No cuando estoy diciendo una idea tan loca. No lo sé. Pero eso no nos frenó de llegar a este punto, cariño. Nuestro secreto. Nuestra unión. Nuestras salidas. Todo esto siempre ha sido algo que nadie se imaginaría. Y es que cuando estoy a tu lado, sé que siempre existe la forma de que se cumplan las cosas. Aún si parecen imposibles. Me mira. También lo cree. Pero tiene miedo. Pero... Pero y si nos atrapan? La gente no aprecia a los que cambian de clan. Y yo ya no regresaré a casa, sí. Pero no quiero que te pase nada. Me muero si... La callo con un beso. Y respondo al momento. Palabras que nos liberan a los dos. Del miedo. De todo. Y que nacieron desde el momento en que comenzó a decir este enunciado. Sofía. Nada me haría más feliz que morir luchando por nuestro cariño. Y si fracasamos... Entonces que sea muriendo tratando de buscar nuestra libertad. Muramos siendo libres. O sobrevivamos amándonos. Pero que sea a tu lado. Ella lo nota. Nos quedamos en silencio mientras los sonidos del hospital suenan en el fondo. Me mira como si hubiera dicho palabras que jamás pensó escuchar de otro ser humano. Sin saberlo dije algo parecido a la ideología de su clan. Y sin saberlo. Le mostré lo más profundo de mi corazón. Y este resonó con el suyo. Ya no puedo hablar porque si no va a llorar. No quiere llorar porque eso va a alertar a las enfermeras. Así que lentamente se acerca y me abraza como si con eso me dijera que acepta toda esta locura. Yo también la rodeo con el silencio y con todo el cuidado que puedo. Los dos sabemos lo que sigue. Los dos estamos preparándonos mentalmente para lo que va a seguir. Emocionalmente no hay duda. Pero esta es una locura. Sin embargo yo creo que a veces se hacen locuras por amor. Ni con nuestros clanes nos sentimos tan completos cuando nos abrazamos. Ni con nuestros amigos hemos arriesgado tanto y a su vez... Y a su vez... Ni con nuestras familias hemos sentido tanta alegría y felicidad... O esperanza. De aquí en adelante somos dos contra el mundo. Ya veremos cómo salir de este infierno... Y lograr aquello que nunca nadie ha logrado. Comenzaremos a vivir también. Pero por hoy... Solo estamos en este hospital. Abrazándonos como si afuera de este cuarto... Nuestros clanes no fueran enemigos... Y mi celular no me dijera que mis amigos andan en peligro... Esta misma noche. No importa que... Este mundo ha sido tan cruel... Pero aún así... Te amo lo de mi saber... No importa que... Te van a perder... No importa que... Siempre te amo lo de mi saber... No importa que...